Hola chicos, hoy estaremos hablando de Anglo Gold Ashanti. Se ha de sentar de Anglo Gold Ashanti, Sudáfrica. Código de inversión de Anglo Gold Ashanti, AU. Precio de inversión de AU, 15.80 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de AU. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.